Música Música Eres mi hermano, te amas realmente adicto En todo camino y fortale, estás siempre conmigo Aunque eres hombre, aunque eres alma de brillo Aquel que me da su amistad y su respeto y cariño Recuerdo tus mundos pasados por mi duro momento Y tú no cambiaste tus fuertes que muertes los vientos En tu corazón por la casa de muertas más piernas Música 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 Música